Que nos apoyen, que tengan un poco de paciencia y que también ellos pidan a nuestros gobernadores, a nuestros diputados, legisladores, que ayuden para gestionar y resuelvan este problema urgentemente. Pablo, ¿por qué creen que hay esta cuestión entre la parte pública y la parte privada? Están generando el mismo gobierno, como están dividiendo siempre, como hicieron siempre, dividirle lo mejor, están dividiendo el pueblo, están poniendo en contra a la población y no es lo que nosotros queremos, nosotros queremos seguir trabajando y darle a la población el servicio que se merece de la salud pública, para eso necesitamos profesionales bien pagos, necesitamos personas que estén bien pagas en los hospitales y que estén obviamente edilisimamente perfectos, en buenas condiciones y por eso luchamos. ¿Qué es lo que esperan de hoy? ¿Tienen la esperanza de poder charlar con alguno de los diputados o con la misma ministra cuando salga? Sí, necesitamos eso, creemos, nosotros no perdemos la esperanza, obviamente que estamos agotados con todo esto, con cinco meses de lucha, más de diez marchas en la calle, estamos agotados y queremos una solución prontamente y esperamos y esperanzados de que nos reciban hoy. Se viene fin de año, se vienen los últimos dos meses del año, ¿cómo piensan que va a terminar esto? Mira, lamentablemente, como te dije recién, estamos esperanzados, pero la verdad es que si hoy en día estamos así, yo espero que esto se resuelva esta semana, jueves, viernes, que ya tengo una solución, pero que no sean migajas, que no sean dos pesos, como dicen, pero ojalá que se resuelva antes del fin de año.